Adamaris López encendió las alarmas después de que confirmara que estuvo hospitalizada por COVID-19. Sus fans se encuentran muy preocupados por lo que le han mandado mensajes de apoyo y pronta recuperación en sus redes sociales. La conductora de Hoy Día reveló el fin de semana que había dado positivo al virus de Sarcoptos. Explicó que después de tener síntomas similares a la gripa decidió hacerse una prueba, la cual confirmó sus sospechas, por lo que tuvo que aislarse y quedarse en casa para no poner en peligro a sus compañeros del matutino de Telemundo. La actriz de telenovelas como Amigas y Rivales es una sobreviviente del cáncer de mama, por lo que la noticia de su contagio llamó la atención de sus seguidores y de la prensa de espectáculos, quienes estuvieron al pendiente de sus actualizaciones en sus redes como Instagram y Facebook. La ahora presentadora de televisión dio a conocer que se hospitalizó este fin de semana, esto por una recomendación médica, pues recordó que hace tres años padeció una fuerte influenza que la mantuvo en cama por tres meses. Tomando las medidas de precaución necesarias y hablando con mis doctores y mi equipo médico, tomamos la decisión de, por los síntomas que tenía, entrar al hospital y darme tratamiento. Contó en un video que subió a su página de Facebook. Recuerden que hace aproximadamente tres años tuve influenza y me vi muy mal de salud, en un estado bastante difícil y con la preocupación de que me volviera a ocurrir lo mismo, teniendo síntomas que podían ser parecidos, pues tomamos la decisión de entrar al hospital. Explicó la artista de 50 años. Asimismo indicó que aún sus pruebas están saliendo positivas, por lo que aún se encuentra en cuarentena dentro de su casa y no regresará a la televisión hasta que por lo menos dos test salgan negativos. Asimismo informó que Alaya, su hija, está bien y que ella fue la que la contagió de COVID-19. Alaya está bien, ella entiendo yo que fue quien me pegó el COVID a mí. Creemos que lo pudo haber agarrado en alguna de sus actividades escolares o extracurriculares, porque ella fue la primera que presentó síntomas. Al día siguiente de que se sintió mal, le hicimos la prueba y salió positiva. Las otras que le hicimos después salieron negativas y entonces yo salí positiva.